Música 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 Chicos ¿Qué? ¿Cómo se prende el horno? ¿Para qué quieres prender un horno? ¿Para qué quieres prender el horno? Para calentar mis manitos No, no prendas el horno No se prende el horno para que las manos Porque se puede prender fuego la casa, tonto Exacto Y te puede pasar algo Exacto Por cierto, ¿dónde está Milo? Creo que... No sé Debería saber que es su hermana Ya, pero Estamos en su casa y no está Milo Oh no No, pero como eres su hermana, ellos son mejor amigos Y tiene un tonto que solo quiere comer Pues nos deja pasar Ah Qué buen amigo es Milo Por eso es mi hermanito Ya me lo comí Chicos, me duele la panza ¿Por? ¿Por qué? Porque tengo... Porque mi papá no cocinó y... Y he venido acá a jugar con ustedes ¿Y tienes hambre? Sin haber comido Sí, dijo que... ¿Tienes hambre? ¿Qué? ¿Tienes hambre? Sí, te digo que mi papá... ¿Tienes mucha hambre? Sí, que mi papá no... ¿Tienes mucha hambre? Que sí Tengo demasiada Come calambre Ay, Dios mío Chistes de abuelita Pero mi abuela me lo enseñaba Y decía... ¿Tiene hambre? Y decía... Tengo calambre Emic, Emic, Emic... A mí me... A mí me decían... ¿Tienes hambre? No, bueno... Tengo hambre... Cómete la patita hasta que te dé calambre... A mí me decían eso... Chicos... A ustedes... A ustedes le decían algo... Sus abuelitas... O sus mamás... O sus papás... Cuando les decían que tenían hambre... O qué comida tenían... A mí me decían eso... Tengo hambre... La patita rusa me decía... Si quieres ser, dí... Y dí... Y dí... Y dí... ¿Entienden? Ajá, sí ¿Qué? ¿Qué dijiste? Si quieres ser, dí... Y dí... Y dí... ¿Entienden? Espero que no sea nada malo Menos mal que no tenemos público Menos mal Pero es un dicho en serio Ay, ¿qué significa el dicho? ¿Qué significa? Ay, qué bonito El dicho dice que si quieres comer Pues ve y come Qué buen dicho Ah, súper claro y súper conciso, directo Te dije que es directo y así de fácil Lo inventé recién Por favor, que si hay algún ruso No lo traduzca, gracias En serio, fíjate en el traductor En serio Ay, qué pongo No, pongo en el traductor Si quieres comer, ve y come Si quieres comer, ve Ah, ya Y que la chica le diga en ruso Y pues tú lo escuchas y dices Cállate Eso no es hermoso tonto Cállate Ah, pero yo quería hablar solo ruso Lo siento, se me sale a veces Ya Chicos Y entonces Si no hay nada que comer ¿Qué hacemos? Eh, con buscar comida Ay, creo Mira, yo tengo un plan para hoy No me digas ¿Qué? Mira Mi papá Tu papá Cocina muy rico Cocina muy rico A ver, espera, mira ¿Qué? Bueno Eh, está un poco extraña esta traducción Pero bueno, a ver Ay Me dan lagazos ¿Qué? Hola A ver Ahí viene Ahí escuchamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y si es o es Bueno Te yes Si es o es Te veje a ser Y yo dije Y yo dije Y yo dije Pero acá dice por usted Y yo dije por ti Por tú ¿Entiendes? Por eso es una diferente Pero no mía Es lo único que te di. ¿Qué dices, tonto? ¿Qué ibas a decir, Timo? Mira, mi papá cocina. ¿Qué haces ahí, Pita? Soy el hombre araña. Pareces Tarzán, tonto. Pita se convierte en Tarzán. Voy a anotar eso para que no me lo... ¡No! ¡Qué maldito! ¡No lo voy a anotar! Tranquila, mi niña. ¿Qué haces, tonto? ¿Sabe cocinar? Timo no sabe cocinar. Nadie sabe cocinar porque somos pequeños. Tengo tres años. Exacto, yo tengo cuatro. Lo único que sé cocinar es el jugo. Pero si el jugo no se cocina, tonto. ¿Cómo vas a decirte? ¡Por eso! Hace poco aprendí a ponerle la pajita al jugo. Yo les cuento que yo quemo el agua. Con la pajita o como sea. Yo quemo el agua. ¿Qué? ¡Hola! Sí. ¿Por qué estás tan mala? ¿Por qué haces sufrir el agua? ¿Por qué la tierra? ¡El agua es muy linda! ¡Se va a tener la tierra y las demás malditas asesinas! A mí una vez mi papá me dijo, pon agua a calentar y puse el agua y se me quemó. ¡Yo no quería que se me queme el agua! Es que eres un poco tonta, ¿no? Yo tengo un plan para hoy, chicos. ¡No llores! ¿Por qué lloras? ¡Venga! ¡Pera! ¿Qué te pasó? ¡Por el agua! Yo no quería que se muriera. Pero hay un montón de agua. Bueno, eso no es verdad. Si viene la tercera... ¡Digo, vi! ¡Digo! ¡Bueno! De hecho, todos dicen, hay solo un 3% de agua en el mundo, pero es suficiente para que cada... No, de hecho, hay un 3% de agua en el mundo, 2% está congelada y lo que tomamos es el 1%. Y ese 2%, como está congelado y como hay un calentamiento global, se está derritiendo. Y como se está derritiendo, se está perdiendo todo ese 2% de agua que supuestamente teníamos, aparte del 1% que consume toda la población. Mundial. ¡Aprendiendo con Mora! ¡Ah! Eres muy inteligente, Mora. ¡Ay, sí, sí! Lo único que entendía era... ¡Este descubrió este... ¡Este descubrió este... ¿Qué es lo que entendía? ¡¿Cómo es?! ¡Me recordó a tu frase! ¡Mora, presidente! ¡Mora, presidente! ¡Mora, presidente! ¡Timo, qué ibas a decirnos, por favor! ¡Yo voto por Mora, presidente! ¡Mora! ¡Qué bonito! ¡Voto por Mora! ¡Ay, estoy llorando! ¡Voto por Mora! Voy a llorar esa idea que es muy buena Me vuelvo presidente de Polo Chocolate Todos aquí se sacaron ideas Vuelto a su último Ya te vamos a decirlo Que llevas dando vueltas como 5 minutos Yo no soy el que está dando vuelta Tengo un plan para hoy chicos Soy yo, mira Tengo un plan para hoy Por tonto Eso es por tonto Ay, Connie Pani Lo siento, Connie Pani, está ahí arribita Tengo un plan para hoy Aprendamos a cocinar ¿Y cómo lo hacemos? Si no sabemos Si no puede cocinar No importa Hola Esa fue indirecta Chicos, ¿y si le pedimos ayuda al consejero, Timbo? En verdad No Hola Y vamos a cocinar En casa de bebé Milo No Ahora vamos a cocinar en la mía Ya Se me acabó de la guía ¿Por qué estás celoso? Timbo, me haces TP al consejero, por favor Estoy aquí detrás de ti Por favor ¿Cómo lo dices? Por favor Estoy detrás de ti Vita, me haces TP al consejero, por favor Pero ya estoy con el consejero Me haces TP con el consejero, por favor Pero estamos al lado, mora Pero no quiero caminar Pero ya llegaste Ya llegaste Caramelito Ya vamos a pedirle Hola consejero, ¿tienes cofre? No tengo cofre porque ahora me transporto telepáticamente Ah, vale Cuéntanos Consejero, queremos pedirte un consejo Ay, la telaraña Eh, queremos pedirte un consejo Ajá, consejero Mira, nosotros queremos saber cocinar Porque no tenemos comida Entonces Lo que dijo, mora Y no sabemos Nos podrías decir ¿Cómo podemos aprender a cocinar? ¿Saben lo que necesitan? ¿Qué? ¿Qué? Necesitan los super trajes de cocineros ¿Qué? Pero espera Ajá Se los voy a decir telepáticamente Hola ¿Qué es eso decir? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por favor Necesitan trajes de cocineros ¿Qué? ¿Qué es ese efecto? Necesitamos trajes de cocineros Trajes de cocineros ¿Y dónde encontramos esos trajes? Es su mente Me ves Chancho Ah Nos lo está diciendo en la mente, chicos Lo estoy diciendo telepáticamente Ah, ¿en serio? Sí Le voy a depositar Habita La poción Del Traje ¡Hala! ¡Qué efectivo eres, cocineros! ¡Mira! ¡Qué cofre y qué cofre! ¡Este es el futuro, viejo! ¡Bueno! A ver Entonces Venga, venga, venga Chicos, chicos, chicos Vienen acá Venga, venga No, perdón Me equivoqué Este es el futuro, ¿viste, viejo? ¡Vale! ¡Póngase aquí juntos! ¡Póngase aquí juntos! ¡Miren para arriba! ¡Miren para... No, miren para abajo mejor! ¡Miren para abajo! ¡Vamos! ¡No, miren para arriba! ¡Vale! ¡Tres! ¡Decídete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno, tira la vista! ¡Uno, uno! ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué bonitos nos vemos! ¡Parezco un mesero! ¡Parezco un típico camarero sexy, ¿sabes? ¡Camarero sexy por dónde! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eres muy bonito! ¡Eres hermoso! ¡Precioso! ¡Oye, mola, mola! ¿Qué? Mira, presiento en mis niveles de cocina ¡Mira, Timo! ¡Mira, Timo! ¡Cómo cocina! ¡Estoy haciendo una parrilla de la asada con salsa de mayonesa, con salsa de tomate! ¡No, no, no! ¡Pero mira! ¡Mira cómo cocino yo! ¡Mira! ¿Está lista? ¿Ves esto crudo? ¡Sí! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No cocinas! ¿Qué? ¿Ves esto? ¡Sí, sí, sí! ¡Waah! ¡Waah! ¡Chicos! ¿Viste? ¿Y esto? A ver... ¡Waah! ¡Chicos! ¡Esto nos da muchos poderes! ¡Waah! ¡Ya lo vemos! ¡Nunca! ¡Nunca vamos a... ¡Te va, Pri! ¡Vamos a estar comiendo! ¡Timo, vas a encontrar más de lo normal! ¡Eso salió crudo! ¡Sí! ¡Por favor, esto no me lo des! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ya podemos comer lo que queramos! ¡Es verdad! ¡Qué lindo! ¡No!